Buenas noches, bienvenidos a Arquitectura en Primer Plano. Mi nombre es Evelyn Rossetti y los voy a estar acompañando en este programa que fue pensado para vos, que estás construyendo, que querés saber más de materiales, te gusta el diseño y la decoración. En el programa de hoy, en nuestra sección H por B en la obra, nos vamos de campaña con el agrimensor Pablo García. En nuestro segmento de eco vamos a ver un informe acerca del estilo étnico y en Proyectando vamos a hacer un recorrido por el edificio Bianco con la gente del grupo Caleta Entre León. Vamos a la apertura y enseguida comenzamos con el programa. Estamos ya en nuestro primer bloque en nuestra sección H por B en la obra. En este caso nos vamos de campaña con el agrimensor Pablo García que nos va a mostrar cómo es el trabajo de amojonamiento de un terreno. ¡Vamos a verlo! ¿Qué tal? Buenos días. Soy Pablo García, agrimensor acá de Puerto Madryn. En el día de hoy vamos a realizar la campaña de un certificado de amojonamiento. Consta de materializar físicamente estos límites mediante la colocación de estacas de hierro o clavos o lo que pudiéramos colocar para poder dejar bien clara la delimitación del terreno. Bueno, el primer paso va a ser tomar un punto de referencia que es general del loteo. Este punto de referencia lo realicé cuando empecé con la mensura. A partir de ese punto se tomaron todas las referencias de las mensuras linderas para poder ubicar la nueva urbanización aquí en la ciudad de Puerto Puerto Madryn y quede entablada con el resto de lo que hay periféricamente. Bueno, generalmente estos puntos los elegimos un poquito alejado de la urbanización de forma tal de que no los perdamos en el tiempo porque son puntos de apoyo propios del loteo y la idea es que duren en el tiempo. A partir de este punto yo voy a poder marcar con un error dentro del centímetro, sería milimétrico, la ubicación del punto por coordenadas. Lo que vamos a dejar aquí es la base, la cual le va a proporcionar las coordenadas al rover para poder encontrar el punto y poder encontrar su posición en el terreno. Ese punto que voy a marcar va a ser uno de los límites de la parcela o los límites de la parcela. Lo que hay atrás. Lo que hay atrás. Bueno, el punto sería este que está acá. Este fue el primer punto que puse cuando hice este loteo. Con este punto hice un procesamiento con la estación permanente de Rawson para obtener la coordenada de este punto con un error dentro de los 2-3 centímetros y a partir de este punto tener un error prácticamente nulo para el replanteo de las parcelas. Lo que acabamos de hacer recién es posicionar a la base en el punto de coordenadas conocidas. Se hizo un chequeo de baterías para ver el estado de duración del trabajo, para no quedarnos sin batería. Y luego de eso pasamos a setear los parámetros para la configuración de la estación base. Luego de eso vamos a vincular el rover con la base a través de una señal de frecuencia. En este caso, ya que estamos a una distancia considerable. Una vez seteados todos los aparatos, ya nos podemos ir a replantear el lote en cuestión. En este caso, ya que tenemos una ficha del trabajo que vamos a realizar hoy. Con algunos datos del comitente, la nomenclatura catastral. Ya tenemos un croquis de lo que se va a hacer, que es lo que se va a presentar. Lo único que habría que incorporarle son las edificaciones o hechos existentes que se encuentran dentro del límite de la parcela. Por otro lado, tengo un croquis de los trabajos que ya realicé, que están seleccionados en color verde. Y una cruz en el que tengo que amojonar la documentación, que es una fotocopia del boleto de compra y venta. El plano de mensura que vamos a trabajar. Esta es condición obligatoria para poder venir a hacer el replanteo de una parcela. Es que esté la mensura que le dio origen registrada. Este plano lo tengo referenciado e incluido en el rover. Como les mencionaba, ahí está este plano dibujado, pero digitalmente. Y por otro lado, tenemos acá la encomienda entre el comitente y el profesional. Acá estamos ya en la parte del replanteo del lote. Tenemos en el display un croquis de lo que vamos a replantear. Estaríamos con el lote viniendo de la esquina, el cuarto. Vamos a seleccionar al punto y nos va a llevar automáticamente a la coordenada que hay que replantear. Lo importante para este paso es tener una solución fija, la cual nos asegura la precisión con la que estamos colocando el mojón. Vamos, estamos cerquita, nos va indicando. Aquí el aparato nos va indicando cuánto tenemos que retroceder o avanzar en función del rumbo que nos designa, que lo toma de acuerdo hacia donde nos direccionamos caminando. Bueno, aquí estamos ya dentro del centímetro. Nos indica un poquitito más a la izquierda, unos 5 milímetros. Bueno, y aquí está el resultado de la observación, 6 milímetros en un sentido y en el otro tenemos 2 milímetros. Bueno, ese sería el punto. Aquí tenemos el mojón ya pintado de color rojo. Lo tratamos de poner lo más a plomo posible. Y ya una vez que soltamos, clavamos. Encintamos para que puedan ubicarlo. Y pasamos a controlar el punto de que no haya tenido ninguna modificación al momento de colocarlo. Y chequeamos con la burbuja de nivel esférico. Quedó aún mejor. Quedó con 2 milímetros en ambos sentidos. Y ese sería uno de los límites del frente de la parcela. Bueno, a la hora de replantear el mojón de atrás, nos encontramos con un mojón ya colocado. Esto es muy usual porque los mojones son compartidos. Tenemos que medirlo nuevamente para controlar de que esté correcto, más allá de que lo haya puesto uno u otro colega. Acá, verificando la posición del punto, lo encontramos con 6 milímetros de error en un sentido y 2 milímetros de error en el otro sentido. Una vez colocados los mojones, hay que relevar todos los hechos existentes y definir si la pared del vecino se encuentra emplazada dentro de la propiedad de mi comitente o fuera. Para eso, en este caso, vamos a tomar una medida del mojón hasta la pared. Y ahí vemos que da 10 metros perfectos. Esto quiere decir que la pared del vecino fue emplazada totalmente dentro del lado de su parcela y lo que vamos a certificar luego en gabinete es colocar que la pared se encuentra bien emplazada como corresponde y no tiene que hacer ningún trato con el vecino respecto de su mediana. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado haber venido de campaña con nosotros. Este es un día común y corriente para un agrimensor. Los saludo acá desde el campo. Hasta luego. Muy buena la nota. Muchísimas gracias, Pablo. Es interesante ver estas otras profesiones que también están relacionadas con la arquitectura y que forman parte de este mundo de la construcción. Y ahora sí, quédate ahí que en el próximo bloque, en nuestra sección de eco, vamos a ver el estilo étnico. Vamos a una pausa con el objeto del día, el puff saco. Vamos a ver el video. Vamos a ver ambos. Como nos vemos, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. En Cosmos SRL, nos destacamos por ser líderes en la fabricación de aberturas de aluminio. Nuestro compromiso y experiencia nos posicionan como la principal alternativa en cerramientos para viviendas y empresas. Contamos con una flota propia que garantiza logística y distribución en las principales ciudades de la Patagonia. Los esperamos junto a nuestro staff de especialistas para encontrar la solución a sus necesidades. Cosmos SRL, más de 30 años en constante crecimiento. Blocker, hormigón celular. En Blocker te ofrecemos hormigón celular para entrepisos y mampostería. Un material liviano que te permite lograr un ahorro energético por su alta eficiencia térmica y acústica. Además, es 100% reciclable. Logra el máximo nivel de confort con cero impacto ambiental y a un menor costo. Comunicate con nosotros al 0280 450 7623. Blocker, hormigón celular. Imagino3 Oxi- flocho Subtitulado Lo queتى Oxi-fect์ Lo que queue Lo antes Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-Z Lo que quethrough Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Lo que Small ¡Suscríbete al canal!